Este día, el Frente Número 48, originará intervalos de chubascos con tormentas localmente fuertes en el sureste de México y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada cubrirá el noreste, oriente y sureste del país y ocasionará eventos de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como bancos de niebla sobre los estados de la verdiente oriental del territorio. Para el resto de la república, se prevé ambiente seco, con escaso potencial de lluvia y temperaturas cálidas a calurosas. Por la tarde, un nuevo frente frío se aproximará al norte de Baja California, generando rachas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora en el noroeste y norte del país. F goin a salir de esa casa ¡Dui! ¡¿¡¿¡¡ Did you see that!? ¡Wha! ¡No! ¡Hide... ¡Hide... ¡¿¡ ¡¿¡ Queda! ¡¿¡ ¡¿De que that gets on theọijud?! ¡¿¡ ¡Dui! ¡¿¡¡ ¡¿¡¿ Did you see that?! ¡¿¡ Yeah! ¡No! ¡¿Qué diudad genial! ¡No! ¡Dude! ¡¿Did you see that?! ¡Yeah! ¡No!